Y hola que tal, radita del canal, aquí Capley en un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos con Rabito y Kenai Kenai que te paso, que te paso Que Kenai, yo soy Capley, de que estas hablando Como si el Capley soy yo, quítate esa cabeza bro Que yo soy Capley, tu eres el falso amigo A ver, te ves muy guapo y todo, pero Pero soy el único aquí severo y magistroso bro No, la dios te es en contagia, corre Bueno chicos, los traje hoy en el reto de los colores Soy el tónico, ¿cómo hago? Oh mira wey, color gris wey Está bonito Digamos, ya me pronuncio ganador, la verdad Bueno, les explico Les explico, lo que vamos a hacer es que aquí va a tocar un color Digamos, va a tocar el color rosado Y en todo este mapa tenemos que buscar cosas rosadas Solamente se puede un objeto rosado por... Y si toca el color morado, ¿qué hacemos? Pues no, no se vale, se descarta porque tiene que ser rosado o verde cuando toque verde ¿Y si sale tricolor? ¿Y si sale el anaranjado? Pues los descarto y gano yo ¿Y si sale violeta? ¿Los descarto y gano? ¿Y si sale el azul oscuro? Oh my god, Rabito, que no bro, tienes que pensar, tienes que ver bien el color y todo, ¿vale? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, 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 bueno Bueno chicos, ¿qué le parece si empezamos allá de una vez? Dale, dale, dale Le den un nuevo botones Dale, dale, dale Vale, rosado, rosado Colócalo acá Rosadito cielo Colócalo ahí arriba, colócalo ahí arriba Venga, lo peca Ahí está Ahí está Miren chicos Y ustedes dirán ¿Cómo vamos a coger los objetos? Bueno, pues en esta palanca tú le das Y te da... Mira Te da espada, te da hacha, te da pico, bro Pero, oye Rabito, Rabito, Rabito va a sañar el sistema, bro Bueno, tengo todo el inventario lleno de hachas y de picos Ay no, amigo Oh, Dios mío Bueno, yo voy a empezar ¿Qué nada? ¿Puedes poner el temporizador, por favor? Claro, cómo no Dale, que nadie hace lo tuyo Soy el dueño del tiempo Dentro de 3, 2, 1, go Vamos, vamos Uy, buscar cosas rosadas, rosadas Ay, mira No la agarro Por este lado, por este lado Ahí está La agarro En vez de rosado Mira, mira lo que tengo perfectamente Exacto Rosado, llevo 2, llevo 2, bro Llevo 2 Llevo 2 Pero, acá hay uno, acá hay uno A ver, aquí, dale Recojo Uy, 3, 3 cosas Ok, esto está Amigo, pero por favor Esto lo tengo facilísimo, ven Tengo todo tipo de colores rosados Rosado, eso ya lo tengo Corre, corre, corre Rosado, rosado, rosado Ok, perfecto Tengo esto por acá ¿Cómo van, chicos? Mira tú, güey, todo bien, amigo Te digo, es más, yo ya puedo ganar de ya, eh Sin temporizador ni nada ¿En serio? ¿Cómo? Hombre, yo ya llevo bastante cosita Yo ya llevo bastante cosita ¿Y tú, Rayito, cómo vas, panita? Sí, yo por suerte Yo vine con Con calzoncillo rosado Entonces ya tengo ganada la partida Eh, los No se vale, bro Pero bueno A ver Yo no creo que sea del color natural De los calzoncillos Bueno, vamos a agarrar esto Para ver si de pronto Pues, pues, cuela Cuela Vamos a ver Eh Uy Eso, eso Esto da cosas rosadas A ver, a ver Ven pa'ca Ven pa'ca Mira, aquí eres todo tipo de cosas Ven pa'ca, ven pa'ca Asqueroso Ahí está Ya está Eh, rabito No me Te quedas encerrado, bro Ahí está Bro Ayuda Bueno Me quedaré con los chinchitos a dormir Alguien dijo que necesita ayuda A su parkera y al rescate ¿Dónde estás? No, no, no Pero Pero bueno A ver, aquí no hay más Bueno, no hay más cosas Esto es rosado, ¿verdad? Esto es rosado Eh, queda un minuto con 16 segundos Un minuto Un minuto con 16 segundos A ver, más cosas rosadas, por favor Eh, por aquí Aquí no hay Y mira, aquí no hay rosado Sí Aquí, perfecto Tengo, tengo muy Muy, muy poquitas cosas, la verdad Ahora sí A ver Ya tengo muchísimas ¡Ostras! La fiesta de las ovejas Ya, pero no hay rosadas, bro No hay rosadas No son ovejas rosadas No sirven 20 segundos Yo creo que Nah Yo no veo más cosas rosadas, la verdad Pero vamos a ver si de pronto O no O no, amigo ¡El reloj! ¡Diez! ¡Esto es otro! ¡Nueve! ¡Esto es otro! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Una desagarrada! ¡Cienso! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos vemos! ¡Uf! 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 Ok Vale ¡Perfecto! Vale, chicos Espérate Acá en este cofre de chuleta Por si quieren comer, bro Ahí está, vale ¡Oh, qué rico! ¡Oh, qué rico! ¡Qué rico! ¡Por lo que estamos comiendo de frente de un cerdito! ¡Mira! ¡Aquí como puedes presentar! ¡Mira! ¡Es más fácil! ¡¿Qué te pasa, asesino, puerco?! ¡Amigo! ¡Lo iba a asesinar yo! ¡Son puntos! ¡Son puntos! ¡Son puntos! ¡Son puntos! ¡Oh, my God! ¡Coloquen sus cosas en cada una de sus cabezas aquí en los cofres! A ver Vamos a poner Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y este por sí ¡Siete! Vamos Vamos a ver ¿Ya los colocaron? ¿Ya los colocaron? ¿Quién hay? ¿Ya colocaste sus cosas? Eh, sí, sí Estoy en eso Ponemos aquí Está aquí Está aquí Rosadísimo ¡Uf! 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 Pero, pero mira lo rosado que es Por favor Mira, mira, mira Mira todo el rosado que recubré, amigo A ver, a ver Pero Amigo, salió un crack Ya ves Todo rosado Pero si Pero si todo fue amarillo, bro Eso no cuela Eso no sirve Descartado, bro Amarillo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver Uno Las camas Solamente una cama Una Dos ¡Vado, mentira! ¿What? ¿What? ¿Qué? Uno, dos, tres La chuleta apenas Apenas una chuleta A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete ¿Y yo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Ocho! ¡Ocho cosas! ¡El ladrillo no cuenta! ¡El ladrillo no cuenta! ¡El ladrillo no cuenta! ¡El ladrillo! ¡El ladrillo rosadito! ¡Míralo! No, eso no es rosadito No, no, eso no cuenta, amigo Lo mío si cuenta es 100% real ¡Oh! Eso no es rosado Eso es amarillo Pero no, quedo empatado con el ladrillo ¡El ladrillo no! No, porque yo traje más cosas rosadas Tres y tres camas rosadas Pero es uno Es uno por ítem ¡Uno por ítem! Pero si el tiempo es relativo También los colores son relativos Si yo lo veo así Es porque es así ¡No puedo argumentar nada Ante esa lógica! ¡Otra, otro color, otro color! Yo le voy a dar, yo le voy a dar ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡Este botón! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Qué color? ¡Verde! 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 ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! ¡Mi color favorito! ¡Dale! ¿Qué? ¿Qué se llevó la lana de acá? ¿La rosada? ¿Hola? ¿Por qué siento que Rabita lo utilizo por unos espuntos? ¡Ay, yo! ¡Qué verdad! ¡Ay, estás idiota! ¡Luego te quejas de los demás! ¡Ay, bro! Yo no me di cuenta Alguien la dañó Y yo me la agarre ¡Claro! Siempre echándole la culpa a los demás ¡Sí, sí! ¡Pero venga! ¡No perdamos más el tiempo! ¡Vale, temporizador, bro! ¡Cuenta regresiva! ¡En dos! ¡En uno! ¡Go, go, go, go! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¡Ey, Rabito! ¡No te lleves todo! ¡No te lo lleves todo! ¡Se mide, se mide, se mide! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ah, vale, vale! ¡Aquí hay algo! ¡Oigan! ¡El pasto cuenta, ¿verdad? ¡Obvio! ¡Es algo verde! ¡No, no me deja agarrar! ¡A ver! ¡No puedo agarrar nada! ¡A ver, dónde están más cosas verde! ¡Por favor! ¿Esto? ¿Esto? ¡No lo puedo agarrar! ¡Semillas! ¡Vale, vale, vale! ¡Semillas! ¡Aquí no hay nada! ¡Eh! ¡Por aquí tampoco! ¡Esto está vacío! ¡Esto está súper vacío! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hacemos esto por acá! ¡Agarró esta! ¡Vale! ¡Esto es verde! ¡Más! ¡Dónde hay más cosas verdes! ¡Espera un momento! ¡Caplay, tú eres verde! ¡Significa que si te llevo tengo recompensa! ¡Puntos extra! ¡No, no, 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 no! ¡Bro, bro, bro! ¡Yo me, yo me auto... Yo me autocalifico! ¡Eh! ¡Pero! ¡Pero eso no tiene sentido! ¿Se te vas a meter en el cofre? ¡Aquí no hay nada, bro! ¡Yo me autocalifico! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vale, vale, vale! ¡Esto es verde! ¡Esto es verde! ¡Esto es verde! ¡Esto es verde! ¡Nada por acá! ¡Vale, vale! ¡Esto no se va! ¡Aquí no hay nada! ¡Eh! ¡No! ¡No se ve nada más verde, bro! ¿Qué? ¡Vale, vale, vale! ¡Encontré un secreto! ¡Ajá! ¡No! ¡Cochino! ¡Vale! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Me la llevo! ¡Para mí! ¡Vale! ¡Ya conseguí uno! ¡Eres grande, Drake! ¡Pues nada! ¡Esto no funciona! ¡Entonces pues! ¡No sirve, no sirve! ¡Chicos, corren! ¡Once! ¡Diez segundos! ¡No! Bueno, yo creo que ya... Ya no voy a darle más. Yo no encuentro nada más verde. Vamos a llegarnos de pronto a esta cosita. ¡Ya está! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, chicos! ¡Ya! ¡Ya se acabó el tiempo! ¡Ahora hay que colocar las cosas en nuestros cofres! ¡Vale, vale, vale! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, no! ¡Yo sí tengo bastante cosas! ¡Vamos a ver, Rabito! ¡Mira, mira, mira! ¡Este yo sé! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡What! ¡Pero la cabezita! ¡Bueno! ¡Claro! ¡Tú cabezas es verde! ¡Por eso que te la robé! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡A ver, a 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 ver... ¡Ven, ven, 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 Rabito! ¡Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Y la lana hay acá! ¡Eso también me la robé! ¡Es Rabito! ¡Wey, se robó todo! ¡A ver, cuánto tiene que hay! ¡Uno! ¡Y no preguntes por qué de ahí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Otra cabezas, bro! ¿O por qué? ¿Por qué tanto mío? Eh, bueno, amigo, hay un vendedor por allá afuera vendiendo puros cablis ¡Ay, Dios, cielo, santo! Bueno, entonces esta ronda la ganó Rabito ¡Gracias, güey! ¡Selvenido de regreso a mi padre, a mi familia, a mis hermanos que siempre confiaron en mí! ¡Nada más de mi güey no me retiro! Amigo, eres huérfano, ¿de qué estás hablando? ¡Hola! Esto ya no es divertido, es triste Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la otra ronda que espero y aspiro toque un color de estos bonitos A ver, ahora... ¡Le doy yo, le 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 doy yo! ¿Eh? ¿Qué? Bueno, mira ¡Amarillo! ¡Ah, amarillo! Vale, 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 amarillo Amarillo Oye, Rabito, ¿me prestas tus ojos ya que es amarillo? ¡No! ¿Tú me prestas tu pelo, bro? ¡No! ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno, coloca el tiempo, canai, por favor ¡Vale! Lo coloco en tres, en dos, en uno ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos a buscar cosas amarillas! ¡El Rabito se adelantó! No se vale Vale, esto está amarillo ¿Qué puedo agarrar por aquí? ¡Amarillo, amarillo! Vale, vale, aquí, aquí, aquí hay cosas amarillas ¡Ey, Dios, ¿a dónde vas, Kepler? ¡Ey, mira quién vas a hacer! ¡Ey! Los tengo encerrados con el ganado, mi hijo Yo me llevo las cosas Mira, ¿no crees que te hubieras agarrado un sol chiquitito? ¿Tú sabes cuál es el sol chiquitito? No, ¿cuál es el sol chiquitito? ¿El girasol, bro? ¡Buena jugada! Inteligente, ¿no? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No, no, 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 por favor, no! ¡Me encontré más! ¡Ay, tío, ya se acabó el tiempo! ¡Vamos a meter las cosas en los cofres! ¡A ver! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡A ver! Vale, uno, dos... Eh... ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis cosas tengo yo! ¡Seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¿A ver qué? ¿A ver? ¿A ver qué tiene? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Con razón me falta pelo! ¡What the fuck! ¿Qué te pasó que nadie? ¡A ver qué me falta pelo! Bro, yo creo... Yo creo que se fue al sol y se quemó todo el pelo. ¿Acaso tú no lo ves aquí, mi cabecita? Mira que está todo mi pelo. O sea que el ganador final es Rabito otra vez. ¡Claro, Rabito! ¡Ah, puede ser! ¡Se lo dijo mi mamá, mi papá, mis hermanos que me apoyaron! ¡Oh, my God! Pero si sigue siendo huérfano. Bueno, chicos. Ahora vamos con otra lana. ¿Quién me va, Rabito? ¡Dale, ganador! A ver, dale, dale. ¿Qué? ¿Qué tocó? ¡El azul! ¡Oh, azulito! ¡Dame tu cabeza! ¡Dame tu camisa! ¡Tu camisa, bro! ¡Tu camisa! ¡Unos pantalones nuevos, amigo! ¡Usanos para algo! ¡Ah, es verdad, chicos! ¡Mira, mira qué fachero me veo hoy! ¿Ves? Pantalones azules. Sí, sí, sí. Te verías más fachero sin ellos. ¡Damelos! A ver... ¡Qué asqueroso, pervertido! Oye, tranquilo. No te pases de listo conmigo, muchacho. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, aquí... Camita y... ¡Uh! Ya sé qué hacer con esto. Espero conseguir otro. Por favor, consigo otro. A ver... Vale, esto aquí... Aquí no hay nada azul. Esto, esto... Esto no se puede, no se puede. A ver... Vamos a ver... Ya tengo varias cositas. ¡Espero un momento! ¡Bro! ¿Te diste cuenta? ¿Qué te di...? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, mira, voltea, voltea. El cielo es azul. El cielo es azul. De verdad, pero no se puede atraer. ¡Eh! Mira, mira. ¿Qué? Azul mío, 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 mío. Lápiz. Lápiz. Mío. Todo mío. No le voy a dejar nada a ustedes. Dame tus pantalones. Dame tus pantalones. Dame tus pantalones. Rabito, sabes que no se puede llevar el cristal, ¿verdad? Lo quería intentar. A ver... Vale, mejor me quedo así. ¡Nueve! ¡Vale! ¡Ocho! ¡Dime, bro! ¡Siete! ¿Sabes qué es lo más triste de que me haya tocado el color azul? ¿Qué? De que por muchas cosas azul que tenga, nunca voy a estar a su lado. ¡No, panita! ¡Una edad de su cangüey! ¡El tiempo! Me llevo la última cosa. Vale, ya está. Yo también, pues, ya que andamos de rateros latinoamericanos, yo también. Vale, coloquen sus cosas en sus cofres. Vale, vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve cosas tengo yo. ¡Guau! ¿Qué? ¿What? Tengo nueve y con Rabito serían diez y con Kenai serían once. Ah, ¿verdad? Que todos aquí tenemos los ojos. Y yo doce, vale. ¡Dose cosas para mí! ¡Guau! ¡Esas son muchas cosas! A ver, ¿ustedes qué tienen? A ver, Kenai, ¿qué tienes tú? Venga. ¿Tienes un bloque? Vale. ¿Hubieras crafteado? Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, cinco cosas. ¿Pero no te diste cuenta de algo que hay ahí, amigo? Los pantalones. ¡Mis pantalones! Es que como vi que compraste dos, pues me metí y te agarré uno. Por suerte, tengo uno de repuesto, bro. Menos mal. Vale. Rabito. Uno, dos, tres, cuatro cosas. ¿Otra vez mi cabeza, amigo? ¿Otra vez es en serio? Es lo único azul que encontré. Bro, ¿y tu chamarra? ¿Tu chamarra también era azul? No, no, muestras sus pectorales, amigo. No, 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 no. Estos pectorales no se pueden mostrar. Pero si tus partes importantes están en el aire, amigo. ¡Ocho! Mira, mira, qué macizo. Se ve rabito, bro. Dos mil años más tarde. ¡Esto! Rojito, rojito, rojito. Mira, miren esta chuletita. Yo tenía esa chuleta desde el comienzo y mira. Es roja, es roja. No, la suerte me ilumina. Y me arrojo aquí. Vale, me llevo esto y me llevo el restón. El restón. ¿Cómo van, chicos? Todo bien, amigo, todo bien. ¿Será que irán bien? No lo sé, la verdad. Aquí no lo es. Claro, amigo. Esa puerta, bro. Ay, nos dañaron la casita. Estos güeyes ya dañaron. Hicimos una huelga. ¿No es que? Amigo. ¡La reconstruimos! A mí me enseñaron lo que ves en la calle. Que no es de nadie. Es porque es tuyo. Kenai, yo quiero que tú me regales tus medias. ¿Cómo te digo que no están a la venta? Me los hizo mi mami. Gracias. ¿Verdad? Atrás también tiene rojo, pero no sé, amigo. No, no, no. Esto me lo hicieron con mucho cariño y con mucho amor. ¿Sabes? El corazón es rojo. ¿Corazón es rojo? El corazón es rojo. ¡Rojo! ¡No, no, no! Projón, David. Vamos a ir con el ranito. Aprovechamos el minuto que nos queda. Vale, vale, vale. ¡Davito! Listo, ven, te vamos a compartir algo, panita. Vete, bro. ¿A dónde vas? ¡No, no, no! Te vamos a compartir algo. Ven, ven, no corras. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Por qué? ¿Por qué estoy con mi espada? ¡Ven! ¡Wey, are you running! ¡Wey, are you running! ¡Corre! ¡Dame tu corazón! ¡Dámelo, dámelo! Pues bueno, yo me tomé el corazón de que era ahí. Está bien. ¡El corazón de él! Esto no era parte del trato. Ok, ahora coloquen sus cosas en sus cofres. A ver, uno, dos, tres, cuatro, siete cosas tengo. ¡Wow, amigo! ¿El rabito cuánto tiene? A ver. ¡Mira! Yo también tengo siete. ¡Qué raro! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto no cuenta. Seis cosas tiene. ¡Es que no cuenta! ¡Y yo en que no es rojo! ¿Quién dice que no? Puede ser rojo si te lo imaginas rojo. Pero... Es verdad. Mira, como diría mi tía. Tú puedes ser lo que tú quieras ser. ¡Exacto! Eso explica muchas cosas. Rabito, te regalo estas medias, bro. Colócalo. ¡No, gracias! ¡Póntelas, bro! ¡Que te falta eso! ¡Bro, póntelas! ¡Póntelas, te falta la pata! ¡Póntelas, no! ¡Bro, para que no te ruen las patas de buena suerte, bro! No, esas medias tienen pezuña. No, no, no. ¡Tranquilo, amigo! Solo tengo siete semanas sin bañarme, pero tranquilo. ¡No, no, no! ¡Eee! Es dolor corporal personal. Venga, bro, no me hagas el feo. Venga, dale, póntela. ¡Está dormido, está dormido, fuchi! ¡Ok! Como resultado final, quedaría dos para Rabito, dos para Cowplay y uno para Kena. ¡Ay! Así que... Como que hemos empatado Rabito y yo, los comentarios nos dirán quién es el ganador. O Rabito o yo. Yo, 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 yo. Sí, sí, sí. Pero tú no cuentas. Tú perdiste, tú perdiste. No, yo lo perdí. Yo no perdí. Yo no perdí. No se peleen. Ya es obvio que yo gano. Sí, sí, sí. Yo voy a ganar porque, mira, tengo una ropa más fachera y todo. Y molo yo porque, pues, soy yo. No, mira, yo no tengo pantalones. Sí, sí, sí. ¿Cómo que voy? ¡Anda, corre tú al aire, amigo! ¡No, no, no! No, 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 no va a ser algo extraño. Yo me voy. ¡Adiós, potencia! ¡Suscríbete al canal!